gente ya salió el ranking según esto mejoraron la movilidad que tan cierto será no lo sé que mejoraron los servidores no lo sé modo ranking road to diamante maestro y disidente oro plata bronce de todo para de todo esto le vamos a dar hoy empieza en 60 segundos la primera arranque del fue la primera pero se ve bien el juego sí como que cambiar los colores no sí 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 se siente bien cambiaron los colores y es un paso para salvar a wardson o a subir cayeron weas al fondo contigo chingado te confundí con este way no 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 yo estoy aquí a chinga se siente bien el ser pero soy yo se siente bien ya lo he dado en el pink también ya viste bueno no sé porque también hace rato tenía 47 en la arranque lo mejor ahora lo buggearon a 47 50 de pina yo traigo yo traigo 50 va a tirar 8 8 8 8 oye va muy bien el server eh siento muy bien se siente rico más por esos güeyes o que si mojalo a ver no sé si me das 15 franket o morimos oh my god me van a sacar el rellenito o que ojo de mi 2 2 voy a brincar por este lado me dio kill ahí uno conmigo down let go wey este wey no deja de decir que tenemos micrófonos wey el que se calle por favor de marquín aquí nos topamos hoy wey no para legan al nick merck al tifu a todos a la vernia nos vamos a topar hoy wey gran duro wey ay ya me estoy hypeando la verdad no no está tan hypeado pero ya jugándolo ya me siento un poquito más hype bueno un poquito la verdad bastante más muy hype es el puy va a caer en un huella ya y yop están peleando aquí enfrente cuéntame lo veo arriba sí está el hall wey voy el sneaky eh no se están hablando wey down otro ahí a la izquierda en el techo techo sí en el techo vi uno cruzarlo oh sí techo techo está en la izquierda el wey ya se bajó va a estar aquí abajo a mi izquierda on me buena oh qué es esto oh es la es un es un paquete de perks es un paquete de perks es un paquete de perks wey está perro eso wey eso está con madre wey eso está con madre wey y luego regreses por tu luz puede recuperar tus perks wey eh wey eso está muy eh wey eso está muy duro wey huge win duro 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 let's go lo único que no me encantó fue lo de lo de los UABs pero siento que competitivamente está bien qué o sea que puedes comprar muchos UABs no te gustó no 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 los UABs ya nada más lo pingueas tú o sea solamente está en tu zona ah sí eso está feo wow ven a la tienda ven a la tienda qué es esto wey ah son los paquetes de perks puedes comprar perks ah eso está chido mira 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Creo que es una tienda, güey. ¿Lo mames? ¡Mírala! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el aire, mamón! No la veo. ¡Ah! ¿Y si le dispara la...? Güey, te la pueden destruir, mamón. Está bien, ¿no? No sé, güey. Me da miedo la verni, güey. Güey, algo bien, ¿eh? ¿Puedo rotar o qué? Voy a agarrarme la hora de que me equivoqué de armas ahorita. Güey, está algo bien, güey. ¿Este güey cómo se fue para allá? ¿Qué ver? Ah, por el encargo, güey. ¡Gente, gente de la derecha, güey! ¿Dónde? ¿Marca? Roto, roto, roto. Tirado. Por aquí. Tiró humo. Dale, voy a agarrar el techo este. En movimiento. ¿Quieres vivir? No, tíralo, a ver si están ahí todavía. ¿Estoy viendo cruza? Sigue tirado. Me están... Del oro, del oro. Te ayudo con el güey de la hora. Me va a tirar un humo atrás de mí para que no pueda ver. Está cruzando, está cruzando, está cruzando a ti. Bueno, marca, bueno, marca. ¿Qué era, homie, bro? ¿Remataste el tuyo? No, 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 no he rematado. Pero lo viste daoneado, ¿no? Oye, se revivió. Sí, sí, sí. Lo vi daoneado. O sea, todavía le disparé. Pero la jugada se revivió porque no se ha muerto. ¿Conmigo? En esa casa, sí. Enfrente de mí, acá. Y otro al lado de mí. ¿El azul? Sí, ahí mi marca lo vi cruzar. Dos, dos, azul. Arriba o abajo? ¿Por qué abajo? Sí, estoy arriba, nena. Dame un segundo, abajo. ¿Abajo? No, no tenía esa madre. Ay, güey. Buena. Me arreo, me arreo. Tiene el otro como que conmigo, no sé dónde. Acá está, acá está. Lo tengo yo. Conmigo. Va para arriba, va para arriba. Buena, güey. Güey, de que le apunte con el sniper directito en la mera mema, güey. No tenía balas, güey. Ahorita estamos jugando un poco más así, pero en rangos más altos. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. El chiste es llegar a esas partidas para que se ponga bueno y se sienta que realmente no son públicas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso va a estar muy, muy duro. Voy para allá. Ahorita hay que subir a lo tonto. ¡Oh, el globo! Vuelas más, ¿eh? Que antes. ¿Ya viste que el slide es más rápido? No. O sea, eres más rápido deslizándote. A ver. Uh. Sí, sí. Se ve que traes como un boost de velocidad. Ah, y otra cosa, este, también traes, eh, cuando caes en el paracaídas, ya ves que se tardaba un chorro en sacar el arma. Ahora se tarda menos. Ah, qué lindo, güey. Tengo un GB extra, voy a apropiar. Ah, cañón, ya sabes que estaba ahí, va. Tyson. A ti. Primer piso o segundo. Tengo tu back. Juega mi Ango, juega mi Ango, juega mi Ango, juega mi Ango. Arriba. ¡Dow! ¡Uh! Estos compas se tomaron muy en serio, eh, lo de… Lo del placement, ¿o qué? Anda cuando placement más hizo los… Güey, los son de la skin de la nuca, güey. Ya andan ahí campeando. Güey, a ver, otra vez el slide. ¡Uh! Para huir, o sea, para ponerte en una cobertura de que si estás corriendo, de que así, ¡pum! ¿Sabes? O sea, si hay un medio del lado derecho… También estás peleando y… Sí, claro, 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 claro. También aplica, güey. Sí, sí, sí. Ok, ok. Güey, me gusta mucho cómo se siente el juego. O sea, no sé qué es, güey. Pero si me dices que los mejoran los servers, sí te creo. O sea, está muy fluido. El mapa se ve muy bonito. Se ve más claro que antes, güey. T1. Buen down. Ahí viene el compa. No mames, me vi bien, hacker. ¿Esa marquita, pa? ¿Todo? ¿Todo? Ahí adentro está el otro, eh. No lo veo. Adentro de la casa. Ah, ok. ¿Adentro de esta casa? Ajá. Tiro un humo. Güey. Está reviviendo. Conmigo, 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 conmigo. Set. Bueno. Ay, güey, ten las minitas, güey. No sé, me mandó una foto. Creo que está descargando, Simón. Ahí está arriba en el techo. ¿Tú has ido a una escalera? ¿Lo matas? ¿Tú has ido a una escalera? No, 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 no. Si puedes disparar como para que el güey me voltee a ver, lo aneo. No, 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 no. ¿Tú has ido a mí? Tres, Moot, güey, me voy. Están valles ahí arriba. Son tres, son tres. Si. Sí se arma, sí se arma. No es nada. ¿Tengo un mes de esta techo? ¿Cómo no le diga, güey? Headshot. ¿Tú has ido hasta arriba? Simón. Según el penúltimo piso. Me dejó absoluto, güey, a la hora. Buena. ¿Estamos los dos, no? Good job, baby. Me están viendo a mi derecha. Por acá. En el techo, en el techo que está al lado de nosotros. Aquí. ¿Por qué me subo? El techo no veo nada, ¿eh? Debe estar ahí. Usando carga de perforación. Perforadora. Entró arriba. Muerto. En el open, en el open, en el open. En el open, en el open a la derecha. A tu derecha, miro. Torné a uno, pa. Tengo más, ¿eh? ¿Dónde adentro? Arriba de tu... De la que está a tu lado. Ya me... Ya me pinches. Buenas. Necesitamos... Salir de aquí. Salí, salí, salí. Esto te ayudará. Muerto uno. Yo. Al lado creo que tengo gente, ¿eh? Mira, en el techo. No necesito escuchar a ti. Este güey, este güey, este güey, este güey. Me lo alcancé a matar. ¿Puedo revivirlo a la izquierda? El compas y rifle, ¿me lo puedo revivir? Sí, sí, sí. Ah, no, ya cerró, ya cerró. Nah, ya. Ya fue. ¿Caja de balas o de placas? De... Balas. Al lado mío, al lado mío. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy. ¿Por rumbo a la tienda o qué? No, hasta aquí adentro. ¿Tengo espaldas? Tengo gente a mi derecha también, güey. Tengo gente a mi derecha también. Ya lo vi, ya lo vi. Está tirado, está tirado. Muertos. Buena. Tengo gente aquí conmigo. Voy. ¿Cubamos tu ángulo o mi ángulo? Mío, 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 mío. ¿Al lado de dónde? Estaban ahí adentro de esa casa blanca. Los escuché. ¿Quieres cruzar? Hay que esperar a ver dónde cierra. Allá arriba hay gente. Allá. A lo veo, man. Voy a aguantar aquí. Ahorita vemos dónde cierra. Tengo un dron de reconocimiento. Lo voy a tirar. ¿Están viendo? De ahí el techo de aquí al lado. De la azul, ¿verdad? Yo que vayamos a agua. Aló. Acaban de revivir allá. Ahí tiene. Podemos revivir el compa. Yo. Let's go. En la mera orillita se nos va a tirar el dron, güey. Recon. Vamos a tener que calmar. Quita la marca de la tierra. Aguanta, aguanta. No soy yo, a veces él. ¿Qué? Voy a tirar el dron de una. Vidrio. Si quieres ver, yo te lo marco. Tengo un al lado, tengo un al lado. ¿Está aquí al lado? Buena. El otro está. Dos adentro, dos adentro de esta casa. ¿Salió por acá? Ropi. Roto, roto el de arriba. Me está viendo de atrás. Ahí está marcado. Down. Otra allá del fondo. Roto, roto. Buena, man. Buena, güey. Yo creo que ya cerró, ¿no? Sí, ya. Para este heli. Por aquí. Están allá en el stromhal. ¿Qué? Mi izquierda, mi izquierda. Me están viendo close. Por el agua, por el muelle. Puede que estén en el agua nadando, ¿no? ¡Míralo, míralo! No veo a los de la fortaleza. ¿Tú los ves? No, no, no. Pero aquí estamos atentos. Simón, ven a mi derecho, ven a mi derecho. Yo aguanto a Fortress. Aquí estoy. ¡Han uno tirado ahí, güey! ¡Lo que choteas! ¿Dónde? Nice. Hay otro ahí, hay otro ahí. Veo un láser, güey. No sé qué sea. No sé qué están viendo. No, no, no. Aquí, en segundo piso. Acá. Ah, sí, ok. Down. No sé por qué no le entra a la bala, bro. Voy a avanzar un poquito a zona. Dale. ¡Ah, tu izquierda, tu izquierda, close! Pid, 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 pid. Sí, sí, sí. ¿Qué me voy a quedar? Vale. Ahí tienes a mi izquierda, ¿va? Sí. Hay un güey en zona. Lo estoy viendo a tu full izquierda nomás. Está guancho de ahí. ¿Bajo el puente? Nice. No, ese no se bajó el puente. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Hay un güey ahí parado. Hay un güey ahí parado. Ajecheteámelo. Carga de perfora. Down. Abajo del puente, muerto. Buena. Queda uno, queda uno. ¡Let's go! Primera impresión, Diz. ¿Qué onda? Me divertí mucho, güey. Yo también me divertí. O sea, literalmente, yo creo que desde que salió este Warzone, nunca me había divertido tanto como una partida. Estuvo divertido. ¿Sabes a qué se simuló mi diversión? ¿A qué? Cuando estoy haciendo el contrato de la nuke. Ok. ¿Está sencillo o no o algo así o qué? Sí. No sé, o sea... Es que por primera vez siento que no estoy jugando por jugar a una pública. ¿Sabes? Ok, ok. ¡Drazita dejando la reacción!